Hoy se está desarrollando una intervención deportiva recreativa en el Liceo Polivalente Esmeralda de Colina. El gobierno regional de Santiago tiene un programa que se llama Gana Santiago y nos han invitado a que podamos participar con niños en una mañana recreativa con zumba, bicicletas, spinning, trotadoras y una actividad más rato de mini tenis para todos los niños del Liceo Esmeralda. Considero que son oportunidades que hay que tomar, si tú miras hay un camión, hay máquinas de ejercicio, están bailando, zumba, etc. Todo lo que significa ejercicio, canalizar la energía de manera positiva. El deporte es disciplina también, entonces si los niños junto con aprender en la sala tienen una actividad deportiva eso es una educación integral y por eso es que nosotros estamos muy contentos con esto, ojalá se repita. ¡Gracias!